En el Arena Cabancha, el viernes 30 y el sábado 31 de agosto, se llevará a cabo el Festival Iquique Más Folclor, donde estarán presentes diversas agrupaciones para conmemorar el Día Mundial del Folclor. El objetivo, rescatar y celebrar las manifestaciones artísticas que nos representan e identifican como son las danzas tradicionales. Van a participar 10 grupos de Antofagasta, Arica, Iquique y Altospicio. Así que son dos shows diferentes, el viernes y el sábado, y vamos a estar con todo lo que es la cultura y el folclor chileno un día, y al otro día va a haber danzas latinoamericanas. El Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor lleva años realizando este encuentro en Iquique, aunque en esta oportunidad cuenta con mayor apoyo público-privado. Son ocho años que lo llevamos haciendo, pero de esta magnitud, con el apoyo de la empresa privada, en este caso de la Fundación Coyahuasi y la Lustre Municipalidad de Iquique, es la primera vez. Así que estamos muy contentos, es un espectáculo de calidad, donde aparte vamos a inaugurar de forma cultural el Arena Cancha, así que estamos contentos con eso, así que estamos todos cordialmente invitados para que vayan, para que asistan a este evento. Nuevamente, la Municipalidad de Iquique y la Fundación Coyahuasi trabajan de manera colaborativa en esta oportunidad en un evento cultural, como lo venían haciendo en materia deportiva. Conversamos con el municipio y vimos que este estadio que tenemos en la Arena Cancha, la verdad es que principalmente es un centro deportivo, bueno, los centros deportivos también a veces hacen actividades culturales, y qué más lindo que este escenario en un fin de semana, en septiembre o a fines de agosto, con el principio de septiembre, partiendo un mes maravilloso para Iquique, para el país, de desarrollar esta actividad del folclor con este encuentro macro zona norte, de Antofagasta, Arica, Alto Piso, Iquique, un evento gratuito para toda la comunidad de Tarapacá. Esta es una institución que es del carácter internacional, que tiene sede, acá tiene su contraparte regional, y que convoca este Día del Folclor junto a la Municipalidad de Iquique, junto hoy día a la empresa privada, a la Fundación Coyahuas, y que eso obviamente permite generar espacios de mayor desarrollo en el Arena Cabancha, donde tenemos un trabajo colaborativo también con la Fundación Coyahuas, y bueno, invitarlos a todos el día viernes y sábado a las 8 de la noche, que en forma gratuita llenen el Arena Cabancha, porque vamos a tener del mejor folclor de todo el norte de Chile. Para los folcloristas, como esta pareja vicecampeona juvenil de Cueca, esta es una buena oportunidad para mostrar sus talentos e incentivar a otros jóvenes a bailar. Yo creo que es súper grato para nosotros como bailarines que se genere esta instancia para poder mostrar nuestro trabajo, todo lo que hemos ensayado durante harto tiempo. Nosotros la verdad llevamos igual harto tiempo preparando el trabajo que mostramos en Paine, logramos conseguir algo, y ahora que nos den un lugar para poder mostrar eso mismo y el desempeño de nosotros como grupo, Sabía Nueva, estamos enormemente agradecidos, y encontramos que es bueno que se potencie aquí lo que es la cultura, el folclor. Es como un empujoncito a que puedan aprender ya a bailar, porque acá en Iquica hay Cueca, hay muchos bailes que igual hay jóvenes que les interesan demasiado, entonces sí es como un empujoncito para que ya se animen a poder bailar. Entre las compañías de danzas tradicionales que se presentarán están Quirquihuayra, el conjunto Huayna Huara, la COFUNAP, el conjunto de danzas Nuestras Raíces y el ballet folclórico de la Municipalidad de Irica, entre otros. La actividad se desarrollará en el Estadio Arena Cabancha el viernes 30 y sábado 31 desde las 20 horas. Gracias.